El Santo Rosario Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Amado Jesús, estamos esta tarde ante tu presencia, porque queremos dirigirnos a ti a través del inmaculado corazón de tu Santísima Madre para entregarte nuestra vida, para poner ante tu presencia todas y cada una de nuestras intenciones. Te pedimos, Señor, que llenes nuestra vida aún más de tu gracia, que nos asistas y acompañes, que nos des siempre tu fuerza para que cada día avancemos más en este caminar de fe. Estamos aquí ante tu presencia, porque también tu Madre Santísima nos ha invitado a estar contigo, nos ha invitado a hacer lo que tú nos pidas. Y es la manera también, Señor, de demostrarte nuestro deseo, de agradarte, de alabarte, de bendecirte, de adorarte, de dejarte reinar, Señor, en nuestra existencia. Toma hoy lo que presentamos ante ti. Toma hoy, Señor, lo que nuestra familia presenta ante ti, lo que el mundo necesita, lo que nuestra patria Colombia y todas las comunidades necesitan de ti. hoy, tu luz, tu salvación, tu amor, tu misericordia, tu bondad. Hoy, con el rezo de estas aves María, queremos presentarte, Señor, toda esta realidad, porque tenemos la conciencia clara de que eres nuestro Salvador y que María es nuestro camino más rápido y seguro para llegar a ti. Por eso, amado Jesús, recibenos hoy a través de este tributo que rendimos a tu Santísima Madre. Amén. Los misterios que vamos a contemplar en este día son los misterios de gloria. El primer misterio glorioso es la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo, a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Como la lluvia en verano, alegra con su llegada, como la luz en la noche, aparece inesperada, así llegaste a mi vida, a cambiarla y a darle tu amor. Por eso, Madre María, un nuevo gracias te doy, lleno de todo mi amor y de mi gran devoción. Por eso, Madre María, un nuevo gracias te doy, gracias Madre María, gracias de corazón. Al acercarnos a este segundo misterio, amado Jesús, queremos pedirte, de manera especial, que nos conceda la gracia de arder en deseos profundos, de estar contigo en todo momento, de anhelar el cielo, de anhelar tu presencia eterna. Como tantos santos, Señor, expresaban también ese anhelo ferviente de irse a encontrar contigo, que no perdamos nunca de vista esto, Señor. Que no perdamos nunca de vista que tu amor eterno es más valioso que cualquier otra realidad. Que también tengamos ansias del cielo, de la vida eterna, de estar allí, alabándote y glorificándote por siempre. Vamos a meditar en tu ascensión y queremos también nosotros ser llevados hasta allá. Queremos que desde acá nos prepares para elevarnos hacia esa realidad hermosa y fascinante que tal vez nos causa cierto temor, pero que en realidad es el mejor y mayor descanso para nuestra vida. Señor, pues al estar delante de ti, Señor, al contemplarte tal cual eres, ya no vamos a necesitar de nada ni de nadie más. Queremos también subir contigo, Señor. Queremos ascender contigo. Hoy lo hacemos desde nuestra espiritualidad, desde nuestra oración, desde nuestro ofrecimiento, pero que el día que debamos partir hacia ti lo hagamos también con la dicha, con la alegría y el gozo de saber que estaremos siempre en las mejores manos y saber que allí contigo nada nos faltará. Como diría Santa Teresa, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Que tu amor, Señor, siga siendo hoy el motor de nuestra vida. Amén. En este segundo misterio contemplamos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino y haz tu voluntad en el cielo y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Como la música al verso ayuda a formar canción como el abono a la planta. Trae un fruto mejor así trajiste esperanza a mi vida y a mi corazón. por eso Madre María un nuevo gracias te doy lleno de todo mi amor y de mi gran devoción por eso Madre María un nuevo gracias te doy gracias Madre María gracias de corazón y también queremos expresarte hoy amado Jesús que nuestro corazón es un templo en el que quiere recibir siempre la presencia de tu Espíritu si algo nos ha enseñado tu Madre nuestra Madre María es a dejarnos guiar dejarnos llenar por la fuerza del Espíritu Santo para que nuestra vida crezca en santidad para que nuestra vida pueda producir frutos de vida nueva queremos ese Espíritu Santo también que nos haga valientes que nos convierta en testigos que sin temor alguno anuncie tu palabra transmita tu mensaje y lleven esperanza al mundo entero derrama ese Espíritu Santo sobre nosotros amado Jesús al igual que lo hiciste con tus apóstoles llega a nuestra vida y sopla tu aliento sopla tu Espíritu sobre nosotros hoy nos queremos revestir más de esa gracia hoy queremos ser revestidos por esa persona maravillosa hoy queremos que ese Espíritu Santo nos haga nacer de nuevo hoy queremos que ese Espíritu Santo nos revele la verdad plena hoy queremos que ese Espíritu Santo nos inspire lo que debemos pensar lo que debemos decir lo que debemos hacer hoy queremos que ese Espíritu Divino tome control de todo nuestro ser para que cada cosa que realicemos sea para gloria tuya sea para salvación nuestra y sea para testimonio de nuestros hermanos envía tu Espíritu Señor y todo será creado y se renovará la faz de la tierra amén en este tercer misterio contemplamos la venida del Espíritu Santo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dios hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén María es madre de gracia y madre de misericordia Dios te salve María llena aires de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios juega por nosotros los pecadores ahora y la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y la hora nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y el Espíritu Santo ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén reina de la paz reina de la paz madre de dios madre mía tu mirada me posa sobre mí tu mirada reposa sobre mí oh tu gracia me transforma tu gracia inunda mi ser madre de dios tu gracia me transforma tu gracia inunda mi ser madre de dios es maravilloso señor contemplar la obra que el padre el espíritu y tú realizaron en maría ella es ejemplo nuestro ella es ejemplo de nuestra raza humana ella es modelo para nosotros y al concederle a ella la gracia de nacer sin pecado original nos has dado la esperanza también a nosotros pobres pecadores de levantarnos de toda cadena y atadura que el pecado quiere imponer sobre nuestra vida nos has dado la esperanza de una vida en libertad no una libertad como excusa o pretexto para hacer lo que nos hace daño sino para buscar siempre tu gracia para refugiarnos siempre en tu amor por eso amado jesús yo quiero rogarte que nos concedas también a nosotros el podernos levantar el podernos liberar sanar transformar de todas aquellas realidades que no nos dejan vivir la libertad de los hijos de Dios ustedes elevaron a María por encima de todo ayúden nos también a nosotros a levantarnos y elevarnos a levantarnos de cada postración en la que estemos y de poder levantar nuestros brazos victoriosos porque tú triunfas en nuestra vida amado Dios ahora que contemplamos esta asunción de María que también nosotros aún estando aquí en la tierra podamos estar de pie victoriosos en tu presencia Señor que nada nos ate a este mundo que ningún apego desordenado Señor nos impida elevarnos hasta esas hermosas realidades celestiales que como San Pablo nos lo ha sugerido también nosotros podamos buscar los bienes de allá arriba que son aún más especiales y mejores más perfectos que los de acá en la tierra en el cuarto misterio contemplamos la asunción de nuestra señora a los cielos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino y hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal dios te salve maría llenares de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores dios dios salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios sable maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús gloria santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y el espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o mi buen jesús perdona nuestros pecados víbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén nunca hubo mujer así que le amara como tú que entregara todo su amor al amor eterno amor viviendo cada día para él amando sin reservas lo que ama él fue tu vientre sagrario del amor tu mirada luz del espíritu de Dios el mundo te vio a ti en el rostro de jesús de fue tu vientre sagrario del amor tu mirada luz del espíritu de dios el mundo te vio a ti en el rostro de jesús quiero darte gracias señor porque tú eres bueno porque tu misericordia es eterna quiero darte gracias señor porque tú nos haces partícipes de tu reino por eso en el padre nuestro lo decimos venga tu reino y tú lo anunciaste también señor con palabras y obras el reino de dios está cerca de ustedes queremos que tú reines queremos que tú gobiernes señor queremos que seas tú nuestro señor nuestro dios nuestro todo quiero darte gracias amado señor porque maría mi madre nuestra madre ha sido también coronada y ella también goza de este hermoso privilegio como reina universal a quien también rendimos nuestra vida y de quien recibimos a la vez también la gracia de acercarnos a ti maría reina reina en nuestro corazón para acercarnos a tu presencia maría reina en nuestra vida para llevarnos ante ti rey excelso y maravilloso maría reina para que a través de ella también nosotros podamos llegar hasta tus pies ayúdanos señor ayúdanos a rendirte a ti toda gloria y adoración y enséñanos a amar a tu madre a amar a maría con todo nuestro ser porque sabemos que no te desagrada que nos acerquemos a ella sino que cuando también nosotros ponemos en sus manos nuestras intenciones anhelos y deseos tú los recibes con agrado y nos bendices con benevolencia gracias por todo esto señor bendito seas alabanza gloria y honor a ti amén en este quinto misterio contemplamos la coronación de maría santísima padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén marías madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos madre nuestra y usted salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y usted salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y usted salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y usted salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y usted salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y usted salve y usted salve maría llena eres de gracia el señor y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y usted salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y usted salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y usted salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh mi buen jesús perdona nuestros pecados libranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos y mendí llorando en este valle de lágrimas ea pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce y siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no deseche las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro o virgen gloriosa y bendita amén y que este santo rosario que hoy hemos ofrecido señor sea de gran bendición para todas aquellas personas que pueden ofrecerlo junto con nosotros y para aquellas personas por quienes estamos orando en este tiempo de necesidad en este tiempo de crisis en este tiempo señor tal vez de angustia de miedo de dolor nuestra oración sea consuelo esperanza y fortaleza para tantos corazones que necesitan de ti que la intercesión de la santísima virgen maría guarde siempre nuestra iglesia al papa francisco a los obispos sacerdotes diáconos religiosos o religiosas a todo el pueblo de dios y que los ruegos de nuestra madre nos ayuden también a vencer y a superar este momento difícil que estamos enfrentando dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya que nos amas tanto como buena madre que eres haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén guardaste sus promesas en tu corazón escuchabas en el silencio el sonido de su voz y habitando a la sombra del creador el misterio del amor te fecundo fue tu vientre sagrario del amor tu mirada luz del espíritu de dios el mundo te vio a ti en el rostro de jesús de jesús fue tu vientre sagrario del amor tu mirada luz del espíritu de dios el mundo te vio a ti en el rostro de jesús jesús el santo rosario